En 2013, más de 27.000 mujeres tenían medidas cautelares por violencia de género, casi un 7% menos que el año pasado. Más de 7.000 personas sufrieron violencia doméstica, más de la mitad eran mujeres y el resto hombres. Este tipo de agresiones también desciende con respecto a 2012. Han descendido las víctimas que han presentado denuncia y sobre las cuales han dictado órdenes de protección. Lógicamente, es razonable pensar que si hay menores víctimas con órdenes de protección, ha habido también menos denuncias. Es significativa la juventud de los agresores en el ámbito familiar. Hay un grupo de los 18 a los 20 que concentra casi el 52% de las denuncias. Para algunos especialistas, esto se debe a la entrada temprana en las casas de, por ejemplo... El consumo de alcohol, el consumo de drogas, la pérdida de roles. Creo que es muy importante. Los padres han dejado de ejercer como padres hace muchísimo tiempo. Quizá haya mucha mayor tolerancia también a temas relacionados con la violencia dentro de la propia familia. La mayoría de las víctimas en ambos tipos de violencia son españolas. Sin embargo, cuando se mide la tasa por población, son las mujeres y hombres extranjeros quienes más sufren el maltrato y las agresiones.